Es una actividad supremamente importante, dado que ella nos permite conocer a ciencia cierta y con exactitud todas las actividades que viene realizando la Administración Municipal a favor del pueblo de Barranca Bermeja. Para nosotros es muy bueno porque esto permite que todo el mundo conozca y cuando todo el mundo conoce, pues cada uno se hace su propio concepto de cómo es el desarrollo de la Administración.